Esta exposición retrata la faceta menos conocida de Frida Kahlo, su época de internamiento en un hospital debido a los problemas en su columna y la amputación de su pierna derecha. La exposición se puede ver en la ciudad de Guadalajara, y acá se ve a una Frida Kahlo más humana, vulnerable, deprimida, una estampa distinta a la figura que el imaginario colectivo ha formado en la pintora siempre con mirada fuerte y orgullosa de su vestimenta. La curadora de la exposición y sobrina nieta del artista, Cristina Kahlo. Desde un punto de vista mucho más humano, es muy común que se le visualice como un personaje de novela, y esta exposición creo que aterriza a Frida Kahlo en una persona de carne y hueso que le fluía sangre por las venas, que tuvo estas operaciones, y tenemos los testimonios de las operaciones, tenemos el testimonio de que estuvo en un cuarto de hospital, pero aún así siguió siendo una artista creativa. La exposición Calos sin Fronteras fue inaugurada el fin de semana en el Museo de las Artes con un centenar de piezas que hacen públicas las notas de los médicos que atendieron al artista en sus diversas convalescencias y en la aputación de su pierna.